Con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, alimentamos el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, promoviendo el acceso escolar con permanencia y estilos de vida saludables. El Programa de Alimentación Escolar es un vehículo, es una herramienta y es una estrategia. Por eso, contribuimos con energía PAE, estudiar y aprender, a través de un complemento alimentario, que nos dará como resultado sonrisas, miradas que proyectan las ganas de un mundo mejor y mentes que le ponen color a la vida con paz, equidad y educación. Este programa tiene un propósito muy importante, un propósito que está relacionado con condiciones de vida y con un asunto de capacidad académica. Esto nos lleva a valorar que los jóvenes beneficiarios del programa tengan una mejor calidad de vida y un mejor desempeño académico. Para lograr el objetivo propuesto, es necesario que todos los actores del programa reflexionemos, aportemos y nos apropiemos, pues así conseguiremos el PAE que soñamos y tendremos niños y niñas que alimentan su capacidad de aprendizaje. Los encuentros regionales son espacios de co-creación que nos permiten identificar logros, barreras y retos para la implementación del programa. Me gustó mucho porque nos ayudó a identificar nuestras debilidades y fortalezas y cómo debemos mejorar. La corresponsabilidad y la comunicación de doble vía se hicieron presentes en todas las actividades de los encuentros, especialmente en el Teatro Foro, un espacio pedagógico y de construcción conjunta que inició con la presentación de la obra La Naranja de la Discordia. Esta obra, entre sonrisas y aplausos, permitió a los asistentes ser parte de ella, convirtiéndose en uno de los personajes para así reflexionar sobre cómo desde su rol pueden aportar soluciones para consolidar el PAE e incrementar el sentido de pertenencia. De una u otra forma nos obligaron, nos llevaron a nosotros mismos dentro de una cadena de juicios a encontrar las soluciones y a mirar cuáles son las debilidades que tiene el programa para buscar la fortaleza entre todos. Tiene que seguir la articulación, el trabajo entre padres, entre municipios y entre institución. Que cada quien asuma su rol, la responsabilidad que tiene dentro del programa para garantizar el éxito del mismo. O sea, me gustaría que hubiera como a los papitos una charla, que nos diéramos cuenta que es lo que está pasando. Para hacer realidad las metas y propósitos, seguiremos trabajando de la mano con entidades territoriales, comunidad académica y ciudadanía en general. Juntos podemos seguir alimentando los sueños de una Colombia más educada.